Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a todo mi canal. Bueno, por fin parece que nos estamos liberando de la rebequita. Parece que por fin está surgiendo algo de sol. Yo no es que adore los 40 grados, pero hombre, no sé, ya es que me da penurria tanto nublado, pero hoy hace un día de esos preciosos de piscina. Bueno, el caso es que con esta introducción, pero es que ya sabemos todos por dónde vamos, hoy quería hablar un poco de las últimas adquisiciones que yo había hecho en vista al verano. Y son principalmente los productos de cuidado solar o protección solar o cuidado facial que compré. De Chiripa entró por Instagram, que para eso está muy bien Instagram, si no me seguís a mí aquí, porque además también os dejo este tipo de cosillas. Me entró que había una web que se llamaba Farmacias Chávez, esto no es ninguna colaboración, pero bueno, está bien decirlo, que tenía una oferta de, no sé si el, ¿qué era? El 20, no, una oferta interesante, el 20, 25, 30, ¿qué era? Por ciento menos sobre los productos solares en general. No sé, a mí me pareció muy guay, porque además llegó en el momento justo en el que yo tenía que hacer acopio un poco para el verano en cuestión solar de cuerpo, porque facial más o menos estaba servida, puesto que lo utilizo durante todo el año. El caso es que, bueno, me entró esta notificación, esta publicidad, visité la web, me pareció que estaba muy bien, que era de Ciar, e hice un pedido para mí, para mi niña, para mi hermana y para mi madre. Bueno, ya que estaba, ¿no? Pues hice un pedido. Justo ese día yo lo publiqué por Instagram, que estaba esa oferta, que no sé qué, que aprovechase y tal, porque además había muchas cosas muy interesantes, pero ese día ya acababa y empezó otra oferta en el que creo que hacían el 20% en los productos solares de Bioderma. Las personas que dirigen esta web, no sé, pues que fueron súper cercanas y amables, me agradecieron mucho lo que lo dijera y me comentaron que probablemente pondrían de nuevo la oferta esta de en general todos los productos solares. Os lo digo porque estaría bien. Como digo y repito, ellos no me han mandado nada, ellos no me piden nada, nada de nada, pero a mí me gusta muchísimo recomendar las cosas que a mí me parece que están guay. ¿Por qué además de esto? Pues porque no solamente los precios, que estaban ya bien ajustados, sino que la oferta estaba muy bien, pero es que el servicio fue súper bueno. Me lo enviaron súper rápido, con un seguimiento, con unos avisos de llegada, no sé, como que yo esas cosas las agradezco, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, que quería un poco recomendaros que visitaseis el sitio y que lo mirase, ¿vale? Entonces, ¿qué me pedí yo? Vale, pues yo lo primero que pedí fue este, el protector solar de la marca Izzin. La marca Izzin siempre me ha gustado, pero en este caso, pues, como que quería prestarle una mayor atención porque últimamente oigo hablar muy bien de ella y como que he visto que tiene bastantes premios. No este producto, sino en general la marca está siendo bastante considerada. Yo sé que es un poco a raíz de estos productos de solares faciales, pero sí es verdad que como que quería centrarme un poco en esta marca. Entonces, pedí un fotoprotector en spray con protección 50+. Es una protección muy alta. Entonces, cosas que tenemos que saber de este tipo de productos a la hora de comprarlos. Mirad, en primer lugar, que pongan más de 50 no tiene ningún sentido. En vez de, antes se ponía a lo mejor un 100, no sé, no, pantalla total ya es 50+, ¿vale? Entonces, si veis alguna publicidad de una protección solar con más del 50, no le hagan ni caso porque en realidad ya, a mí al menos ya me alertarían como diciendo, bueno, no sé para qué hace esto porque no es necesario, ¿no? Luego, el tema de las protecciones que ponen aquí el uva con un circulito y a veces el v. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Uva v, ¿vale? Bueno, lo interesante es que tengan de las dos, ¿vale? Pero si nosotros vemos el uva con un circulito, ya nos está indicando que tiene del otro. Pero si solamente vemos el otro, no es una buena protección. Así que, ojo con esto, porque muchas de las protecciones las vemos muy económicas, que guay, que felicidad, y luego resulta que, claro, son económicas pues porque de algo carecen, ¿vale? En cuestión de formulación, pues hay algo que no está. Entonces, mucho ojo con eso. Si aparece la uva con un circulito, guay. Si aparecen las dos, estupendo, pero si aparece el uva solo, no, ¿vale? Esa es como que le falta, ¿vale? Se supone que tenemos que tener una protección a los distintos espectros solares. Y la protección debe ser completa, ¿vale? El tema de protección solar física, protección solar química. Hay mucho miedo respecto a la protección solar química porque parece como que penetra en nosotros, nos va a contaminar con tóxicos y demás, ¿vale? No voy a entrar a explicar qué tipo de protección es la física ni la química. Obviamente son distintas. La física es una protección superficial de la piel porque el producto contiene unas sustancias como que reflejan la piel, el sol, perdón, reflejan los rayos solares, son como una especie de espejos o bloqueadores. Y la física lo que hace es convertirlos, ¿no? De forma que no nos dañe. Más o menos resumido y a grandes trazos sería esto. Pero principalmente lo que yo os quiero decir es que esto de que el producto es tóxico y se nos va a meter en la piel y nos va a hacer daño, en general no deberíamos aplicarlo a ningún producto cosmetológico o cosmético, al menos europeo, porque tienen que cumplir unos controles de garantía, de calidad, muy estrictos, que obviamente no permiten que a ningún tipo de producto, a ninguno, se les pongan componentes tóxicos. Entonces, todas las cositas estas que veis por ahí son mucha tontería, mucha desinformación, mucho quiero y no puedo y mucha tontería, en general. Vosotros comprenderlo. Yo siempre pongo el ejemplo que le oí a una chica que es muy entendida en esto de lo de las galletas, ¿no? Llegar a un supermercado y ver que pone galletas sin tóxicos. O sea, ¿quiere decir que las demás galletas tienen tóxicos? O sea, esto sería absurdo, ¿no? Bueno, entonces, quise probar con este. El spray no ha sido santo de mi devoción, porque en una ocasión me fui a una playa de Almería que hacía mucho aire, el spray se volaba por todas partes, pero sí es verdad que es muy cómodo y muy rápido de usar, y tengo una niña y tal y que cual. Pero, de todas maneras, para la niña, compré, por supuesto, una protección específica para ella. Con este bote me voy a quedar corta, lo sé, porque, no sé, como que estoy completamente obsesionada, porque mi hija es de piel blanco nuclear, no hay disculpa de eso, no lo puedo quitar, lo siento. Entonces, pues sé que se me queda corta porque no paro de ponerle protección. Es la única manera que tengo de evitarle las quemaduras, porque, entre otras cosas, a una niña que ya le están saliendo muchos lonares con una piel súper blanquita, ¿vale? Bueno, para mi madre compré la protección 30. ¿Por qué? Mi madre es de piel muy morena, hace mal en no cuidarse más la piel, porque no se la cuida, pero ella como que lo del 50 le sonaba a chino. Entonces, me dijo que ni hablas, que de 50 no, que eso de 50, que si va a quedar blanca, es decir, ella tiene unas cosas en la cabeza que a mí no, yo no consigo quitárselas todavía, poquito a poquito, pasito a pasito, entonces busqué una que tuviese 30, pero, por supuesto, uva y uve. Es de la marca Espersum y indica que es un protector térmico alto, que resiste unos 40 minutos, que es para todo tipo de pieles y poco más, ¿vale? Son 200 mililitros también. No sé, me parece un producto muy, muy, muy bueno, aceptable, miré bastante reseñas y me gustó. ¿Qué más? Pues, por supuesto, me traje el famosísimo Water Fusion, o Fusion Water, o Fusion Water de Edding. Es súper pequeño, esto parece que es muy grande cuando lo vemos en las imágenes. Yo tenía este, que es el que siempre utilizo y he gastado de este yo no sé cuántos botes. Este es el Photo Ultra de Edding. Es una protección solar alta para la cara. ¿Y por qué me gustaba este producto? Pues me gustaba porque era como una pequeña cremita que yo ponía encima de mi rostro después de mi crema de tratamiento y no dejaba rastros, ni de color, ni de sensación, ni nada de nada. Me gustaba mucho, era muy ligera, se absorbía enseguida, no me modificaba las sensaciones que yo tenía, ni el maquillaje, ni nada. Entonces, salió esta, ¿vale? Supuestamente es un fluido, no lo he probado todavía, es un fluido muy líquido, indica que 50+, sube protección muy alta, acabado seco, oil free, es decir, tenía 500.000 millones de reseñas positivas y bastantes premios. En resumidas cuentas, creo que ha cumplido con todas las deficiencias que los demás protectores solares han tenido hasta ahora, que eran muy grasientos, que nos dejaban una sensación incómoda, que modificaban el maquillaje. Entonces, esto y nada es lo mismo. En cuanto a sensación, porque la protección es muy buena. Es un envase muy cómodo de llevar, es un fluido que se absorbe enseguida, tiene una protección alta muy buena, el toque seco se refiere a que no deja ninguna sensación grasa en la piel, no modifica absolutamente nada el resultado del maquillaje posteriormente y me parece una chulada. De este tipo de protección solar facial, en la misma marca tenéis bastantes modelos, así que leer un poco a ver cuál es el que a vosotros se os adapta mejor. Yo venía un poco de probar estos productos, que ya los tengo muy gastados, porque además creo que es el segundo bote, que lo he recomendado muchas veces también, y es más, tenéis en el canal un vídeo, ya tenía bastante tiempo, pero lo tenéis, de la Rose Posse, es la gama Antelius XL. Es una gama, sobre todo de este producto de aquí, que yo he recomendado muchas veces, porque es el típico toque seco, que antes no estaba tan frecuente en los protectores solares. Es un producto que, en efecto, también deja una sensación en la piel de que no has hecho nada, que no has portado nada. Tiene también una protección 50, son 50 mililitros, un envase muy cómodo, a mí me ha gustado muchísimo, y lo he utilizado muchísimo, así está el pobre. Y luego surgió la versión en color. Es una especie de producto tipo mousse, que tiene la misma protección, pero que añade una ligera unificación, unifica ligeramente el rostro, simplemente le da buena cara. Pero si os gusta el tema del color, aquí también lo tenéis. Por favor, no uséis maquillaje en la playa y demás. Os deja manchas. No hacéis nada con eso. Si queréis un poco de color, compraros algún tipo de estos productos, que ya tengan color, y unifiquéis el rostro. Y no hace falta mucho más. Un poquito de protección solar en los labios. Punto y final. Ah, y este es el último que compré para mi hermana, que me indica que tiene... ¿Por qué? No, no entiendo. Bueno. Más 25%, más 100ml. Bueno, supongo que es lo mismo, ¿vale? Nuevo formato de 250ml. Es de la misma marca, y bien, sobre que este era de niño, y este no. 50+, sube, refrescante, hidratante, rápida absorción, y vale. Acto para piel atúpica. Ese fue un poco lo que yo iba siguiendo. Mi hermana tiene una piel seca muy complicada, le cuesta mucho aplicarse la crema, entonces yo necesitaba algo que fuese fácil de aplicar, que no tuviese... Ella, pues en realidad, le cuesta mucho acceder a las partes bajas de su cuerpo y las manos no las tiene bien como para poder extenderse bien la crema y quiere hacérselo por sí misma, no quiere estar dependiendo de que los demás lo hagan. Entonces, tiene que ser un producto que se extienda con facilidad, que no le aporte calor ni pesadez a la piel, pero que al mismo tiempo la hidrate. Con protección alta, porque tiene muchas cicatrices también, y la pobre pues necesita esa protección, aunque por las cicatrices se pone una plasta que no ni normal. Me parece muy bien, la verdad. Así que, bueno, es un gel crema y creo que hemos dado en la clave perfectamente. Así que, para mi niña, para mi hermana, para mi madre, para mí, para mí, y luego, por supuesto, el Crown Aftersom. Esto me lo metió mi padre en la cabeza, de siempre, él ha utilizado este Aftersom. Y yo no sé si será muy bueno o muy malo, pero el caso es que su aroma me recuerda a mi infancia, a mis veranos, y lo adoro. Durante mucho tiempo cambié, pues por lo típico, porque mis padres lo compran, pues yo compro otra cosa. Pero he vuelto, he vuelto a él. Me encanta el olor, y me encanta todo. Y me gusta mucho que sea en exprés, porque como además este producto lo utilizo ya en casa, pues no se evapora ni se va por ninguna parte con el aire. Pero sí es verdad que mi hermana me tiene muy concienciada a que deje de utilizar productos en spray, porque contamina mucho. Y es verdad. Pero bueno, ya está, probamos con este, y de verdad prometo encarrilarme. Dice que tiene una difusión de 180 grados continua, que tiene unos 30 usos, que da un frescor inmediato, que la textura tiene 0% alcohol, que es muy hidratante, que es reparador celular, y que previene del envejecimiento. No tiene alcohol ni parabeno y está testado dermatológicamente. El tema de los parabenos os lo comento por si alguno tiene interés en saberlo, pero ya sabéis que últimamente, y después de conocer muchas cosas, de estar con el máster en cometología y dermatología, y tal, pues estoy viendo que estamos muy desinformados respecto a los conservantes en los productos, que el parabeno no nos hace tanto daño, que está más que estudiado, más que comprobado, más que garantizado, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sobre eso si queréis algún día hablar, hablaremos, dejadme aquí un poco en comentarios si os interesa ese tipo de temas tan densos y demás, y tal. Me da mucha cosa porque es verdad que hay muchos vídeos en mi canal que estaban mal encaminados y que yo creía que sabía, pero no, quizá ahora mismo me pase un poco lo mismo, que creo que sí, pero luego no. Quién sabe, bueno, las cosas pues evolucionan, y lo que yo opinaba y pienso ahora, pues muchas veces es distinto. Y también quería enseñaros dos productos más en cuestión, que tienen relación con este mundo del sol y del verano, que son un autobronceador y una bruma refrescante. Bueno, la bruma refrescante la compré el otro día en el Lidl de la marca 100 y no tiene nada en cuestión, es un agua que se vaporiza muy bien, eso me gustó mucho, ya habéis visto, no sé, ¿lo veis? Es muy fino el vaporizador, probablemente cuando se vaya gastando, que es lo que pasa siempre con las brumas, vaya quedándose con nada. Pero bueno, tiene agua y nitrógeno, no tiene nada. ¿Por qué uso esto? Pues porque yo tengo un problema y es que no regulo bien la temperatura, es decir, yo tengo calor, paso a un sitio donde haya una temperatura inferior, que la gente pues lo nota enseguida, y yo tardo mucho en adaptarme a esa nueva temperatura y en notar que ya hace más fresquito, es decir, no me regulo bien, entonces necesito bajar esa temperatura propia mía, pues porque si no me asfisio, entonces eso me pasa mucho en verano, también me pasa en invierno, al revés, pero bueno, en invierno no me voy a poner agua. Y también porque me gusta mucho refrescar a Elvira, pues si vamos de excursión o lo que sea, es muy agradable, es decir, es como una especie de oxígeno que te dan, pues nosotros solemos hacer excursiones en verano y demás y bueno, siempre suelo llevar algo así. Me gustan los formatos más pequeñitos, pero debo reconocer que estos son más rentables. Y por supuesto, comentaros un poco el autobronceador. Yo soy muy poco de sol, mucho de sombrilla y entre otras cosas no me pongo morena jamás. Entonces no es que me preocupe demasiado, pero en los primeros días del verano, esto es como cuando te pones el bañador, que te parece que eres la más horrible de toda la playa, pues hasta que te acostumbres a ti misma y como que ya te dan poco igual. Bueno, pues los primeros días siempre he tirado de estas cosas, con mesura y cuando me acuerdo. Este año me he comprado el guante que os lo enseñé por Instagram, porque yo lo he utilizado con unos guantes de plástico y tal. Ese autobronzador por excelencia bajo mi punto de vista te deja un color muy bonito, si lo aplicas bien no te deja ningún tipo de parche. Los parches no son culpa de ellos, son culpa de nosotros y no huele, no huele ese tipo de óxido. Si te pones como muchas capas muy seguido, si hay momentos en que si sudas y tal, sí que huele. Y también he visto que hay gente que no le huele nada a ninguno. O sea, que debe ser un poco también por el tipo de piel, el sudor, y demás. Pero bueno, yo recuerdo de pequeña utilizar algunos autobronceadores que eran realmente que olían a hierro, o sea, a óxido. Y era realmente horrible. Este me gusta mucho, son 200 mililitros, lo tenéis por 9 euros en muchas tiendas, en Primor. Esto da muchísimo de sí, viene en mousse y es un mousse coloreado, o sea, que podemos seguir perfectamente bien la línea de por dónde va. Así que bueno, tenía más productos solares, pero creo que es cansado mucho y quería enseñar realmente las nuevas adquisiciones que tenía y algunas opciones para el rostro que son ideales. Es verdad que existen bases de maquillaje, BB Cream y demás con protección solar, pero me niego a utilizar bases de maquillaje en la playa. Quizás las primeras veces y los primeros días en las piscinas me pongo un poquito más tonta y como que me arreglo más, pero luego paso olímpicamente. Así que nada chicas, os dejo, espero que toméis buena nota de estas cosas. Si os interesa cualquier tipo de tema respecto a protección solar, en mi canal tenéis dos o tres vídeos que es una serie que hice con una chica, con Mónica, es una farmacéutica y lo hice hace dos años, pero creo que están bastante bien leerlos sobre protección solar. Pero cualquier cosa que tengáis en la cabeza, cualquier duda que os asome, de verdad, buscar información. No os creáis lo primero que os dicen. Buscar información y comprar buenos productos. Insisto, de verdad, lo bueno no se regala, ¿vale? Y esto no deja de ser una inversión en salud, ¿vale? Así que si tenemos que abaratar gastos, abaratémoslos por otras partes. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!